Soy Fernando Olmos, actor, cinéfilo y un orgulloso provinciano. Los invito a viajar por Chile para conocer las ideas audiovisuales que nacen más allá de las fronteras de la capital. Amigos, seguimos viajando por la provincia audiovisual, esta vez llegando al límite norte de Chile, la región de Arica y Parinacota. Rocío Romero se ganó su reputación como productora gracias a su trabajo en destacadas producciones nacionales como Naomi Campbell y Las Plantas. Pero un documental la trajo de vuelta a Arica. Halcones es una película que retrata a una banda de bronces que luchan por mantener la tradición musical que han heredado. Música Queríamos entablar como una producción que tuviera que ver también con una pertinencia como cultural, de algo que estuviera no desapareciendo pero sí mutando en el momento en que nosotros estábamos registrando. Esto partió por una investigación de un grupo de antropólogos de la Universidad de Chile, con quienes decidimos también hacer un proyecto creado en comunidad. En el fondo es como una codirección, una coproducción. Es bien particular de la realización, que son cinco directores por lo menos y además también son los guionistas. Claro, o sea la idea, la investigación la habían hecho ellos, César Borí, Gerardo Mora y Andrés Fortunato, ellos trabajaban juntos bajo el nombre de Azapa. Salud. Saludos. 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 Bueno, estuvimos como un año investigando, postulando a fondo, buscando financiamiento. Ha sido harto material, hemos viajado harto con ellos a los pueblos. Cuéntanos un poco qué han hecho, porque de fiesta en fiesta se lo han pasado. Claro, una banda de bronce igual tiene un funcionamiento bien particular, pero como toda banda musical, en el fondo tienen que hacer giras, entonces ellos también funcionan en relación al calendario de fiesta o calendario religioso que tienen los poblados, las comunidades. Y con eso mantienen familias, que también creo que es parte importante del documental, ¿no? Parte importante del documental es también cómo se mantienen, primero como músicos, y además cómo conjugan la vida del músico con la vida de pareja, de ser papá, de trabajar en otras cosas también, porque no todos se dedican 100% a la música. ¡Algo más! ¡Sal, fíjate, para que aún quedan 30 lucas! Pero es que yo no debo, si te hubieran anotado 100, te hubieran anotado 100, ¿cómo te hubieran anotado 150 y yo 100? En la plata no soy un hueón. Los altos tropiezos van a tener, va a faltar más fuerza de ustedes, más unión, ustedes mismos están encerrando. ¿Por qué venís con bandas peruanas? Conversamos. ¿Dónde está el compromiso del nombre de la banda? Yo voy por los halcones y voy. Para estar en una banda, para estar en un conjunto, hay que ser de acá, de corazón. Hablamos de una cerveza y ese es el compromiso. No estamos hablando del compromiso de tomar, estamos hablando del compromiso de trabajar. Camiseta, camiseta hay pocas. Con suerte, cinco. ¿Lo nombramos o no lo nombramos? Lo que dice el director de nuestra banda. Una pareja de antropólogos encabezan la productora Agua Coya y con ella están contando el mundo sobre el patrimonio cultural del norte de Chile. Vamos a hablar primero con Juan Pablo Donoso para que nos cuente cómo la antropología se entrelaza con el cine. Bueno, en antropología hay una línea de trabajo que está bastante legítima, que se llama antropología visual y que desde hace muchos años vincula el trabajo de investigación con el trabajo de producción de obras documentales. Particularmente en mi caso fue cuando ya estaba terminando la carrera que empezamos a introducir en la investigación cámaras de video y empezar a incipientemente generar obras y nos dimos cuenta que en realidad había una súper buena recepción por parte del público. Muy importante, también había una buena recepción por parte de las comunidades con las cuales trabajamos. También algo que nos tiene muy entusiasmados es que empezamos a generar otro tipo de instancias relacionadas al mundo audiovisual. Por ejemplo, acabamos de realizar el primer Arica Lab como laboratorio para desarrollo de proyectos documentales donde pudimos traer a Marta Andreu, que en realidad creo que es una de las principales documentalistas y expertas en dramaturgia y narrativa documental del mundo iberoamericano. Juan Pablo, cuéntanos un poco en qué consiste este trabajo de arqueólogas en Atacama. Es una pequeña serie, son tres capítulos. Hay dos tipos de protagonistas, si se quiere decir. Ya, perfecto. Están las arqueólogas que son grandes eminencias de la arqueología, prácticamente fundadas. Ahora es de la arqueología en el Norte Grande, que es Victoria Castro y Elena Horta y una arqueóloga muy interesante que está innovando mucho con la metodología y con los objetos de estudio de la arqueología que es Flora Vilche. Viajamos a Argentina, viajamos por todo el Norte Grande haciendo la serie. En realidad ha tenido una recepción que a nosotros nos sorprende un poco porque lo hemos mandado a algunos festivales, ha recibido súper bien, fue premiado en un festival de cine patrimonial, muchos visionados en la web. Fue un trabajo que de alguna manera nos permitió trabajar algo como siempre habíamos querido hacerlo, lo hace como una buena producción. Mientras yo vivía afuera, antes de volver al 90, en 1982, regresé de vacaciones, se puede decir, pero también era una exploración a Chile con el objeto de recopilar material, la mayor cantidad posible de material bibliográfico que me sirviera para desde Hungría, desde mi universidad allá, redactar la tesis de licenciatura y luego una tesis para un magíster. La otra cabeza de Agua Coya es la antropóloga y realizadora Andrea Chamorro. Conversamos sobre un web documental y un videodanza que hablan del proceso de migración de los antiguos habitantes de esta parte del país. Vida humana en el desierto es un web documental que surge a partir de un poco de la respuesta a esta idea de que el desierto es un lugar como vacío. Hay una construcción política acerca de eso, es decir, la idea de que los lugares son despoblados, se legitiman, por ejemplo, empresas mineras, extracción de minerales, pero también de recursos, etc. Indiscriminados. Y pareciera que no existiera gente, no existiera población. Entonces, había tenido la oportunidad de conocer algunos formatos de web documental. Acá en el norte, en general en el mundo andino, hay una idea como de la migración vertical, desde los Andes, incluso desde el oriente, es decir, desde la selva, hacia la costa. En ese movimiento vertical, es decir, pasar de 4.000 metros de altura hasta la costa, hay muchos cambios de nicho ecológico. En esa idea trabajamos en la cordillera, en los valles y en la costa. Registrando como esta memoria larga, es decir, como las poblaciones del pasado prehispánicas habían logrado domesticar un lugar. En realidad no es domesticar, sino que es como convivir. En el sector que me crié, por eso como que me atrajo siempre este lugar. Me llamo Rosa Mamani, yo soy agricultora. Pero en mi tiempo libre, saco tiempo para tener mis plantas como las tengo ahora. ¿Videodanza? ¿Cómo nace eso? Se le llama Ayacana la constelación de la Llama, que se llama así. La constelación de la Llama es la Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea también genera un tránsito, no se mueve. Entonces lo que hice fue tomar a los bailarines del folclor, que tienen ascendencia a Inmara. Trabajé con una danza que viene del Amazonas. O sea que una danza que viene de la tradición, entre comillas, amazónica, pero de Bolivia. Ya. Se llama Tova. Un poco con ese juego. Un poco como el juego de que en el mundo, hace miles de años atrás, población amazónica había atravesado la cordillera hasta llegar a la costa. Estaba la Hora de la Láctea, que era una de las Máritas. Una de las Máritas. La Iglesia de Jesucristo 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 Es indudable que en Chile no hay educación y patrimonio, no existe. Hacemos o enseñamos historia sin saber que estamos enseñando patrimonio. Arica es tierra de festivales y por supuesto aquí no podía faltar un buen e innovador festival de cine. Este es el Arica nativa. Conversamos sobre él con Cristian Heinze. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Un modelo de trabajo en que junto con apoyar arriba en las restauraciones teníamos que hacer un trabajo importante en la ciudad, en la urbe de reencantamiento con el tema rural, con el tema indígena. Porque como ustedes saben y en todo Chile ha pasado que ha habido un menosprecio al que ha migrado a la ciudad y pensamos que esa pérdida de dignidad que está en el mundo rural, en el mundo indígena es muy importante preservarla. Entonces vimos como el audiovisual podía ser una herramienta muy eficiente para eso. Creamos la Arica nativa que nació con talleres. Básicamente el festival está orientado a cualquier tipo de película sin género, sin distinción de género, que relaten historias o mundos lejanos a las ciudades. Cristian cuéntame un poco sobre el programa del festival. Se ha ido consolidando una especie de oferta cultural entretenida en torno al festival que básicamente son las películas que están distribuidas en las competencias, que son cinco competencias, todo orientado al mundo rural indígena, pero también integra competencia local. También tenemos una competencia de cine para niños, que además lo ayuda a financiar una fundación que trabaja en educación, Mustaqui. Tenemos lo que se llama la Escuela de Cine y Desarrollo Sostenible, que los invitados vienen y ayudan a conformar una escuela durante los días del festival dedicada a los realizadores locales, locales en amplio sentido. Gente también de Tacna, gente de Bolivia que viene también. Tenemos las presentaciones del festival en los pueblos, una jornada legendaria. Ahora lo invitamos en Belén, en el pueblito de Belén, que la comunidad nos acoge ahí, llevamos el festival arriba. Y tenemos lo que se llama el Espacio Nativo, que es un espacio como de encuentro para la plataforma audiovisual local, tratando de promover esta región como un plató natural, cultural, excepcional. Muy bien. Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Toda la suerte del mundo para Arica Nativa y los festivales que vienen en los próximos años. Lo mismo para Provincia Audiovisual, que les vaya excelente. Muy bueno el esfuerzo para mostrar estos trabajitos que hacemos en regiones. Muchas gracias. Gracias. Putre es uno de los puntos más extremos del mapa de Chile y desde ahí su canal comunitario, Parinacota TV, le está dando voz a la comunidad de Aymara. Conversamos con su creador, Francisco Tarque. Mira, el Parinacota TV es una iniciativa que, bueno, se complementa con un objetivo de vida, que es el tema de comunicar la presencia de la Aymara en la ciudad. Y sobre todo porque yo vengo de una comunidad de Aymara. A partir del fin de 2013 nos otorga la concesión y en el 2014 ya empezamos con las transmisiones del canal. Y desde el 2015 el canal ya ha sido permanente. Nuestro objetivo finalmente es poder reafirmar la identidad, poder también comprender a otros pueblos originarios del país o del mundo y que nuestra gente también no un poco sacar esta estigmatización que se ha hecho al indígena. Entonces dentro de la parrilla programática del canal están las fiestas, hay un registro de patrimonio no tangible, ¿verdad? Nuestra área de trabajo es la provincia de Parinacota, que es como limítrofe en el fondo con Bolivia y con Perú y con Chile. Donde finalmente podemos decir que es el tema de, ahí se concentra mayormente la población aymara y tratar de dar cobertura a sus pueblos, sus festividades, su cosmovisión, sus fiestas patronales. Es importante para nosotros poder registrar, editar y hacer material para poder difundir nuestra cultura. ¿Para ustedes mismos y para el mundo? Claro, para nosotros mismos y para el mundo. ¿Qué otros proyectos vienen? El año pasado nos adjudicamos un fondo de televisión comunitaria para trabajar cuatro cápsulas, el proyecto se llama Saminaca. La comunidad va a elegir a un personaje. Elegido por ellos, o sea, se elige a un personaje que ellos mismos... Ellos mismos lo van a escoger, que sea de importancia para la preservación de la cultura, su cosmovisión. Estamos en un trabajo enfocado en la gente, hay confianzas como va a ser este trabajo, hay apoyo sobre todo. Y este trabajo va a tratar sobre todo de poder visibilizar aspectos de la cosmovisión andina, la forma de concebir como el mundo del hombre andino. Ese es nuestro próximo desafío como Paninacota TV y espero que salga un trabajo muy lindo, sobre todo porque va a salir con mucho cariño de la gente andina. Muy bien, te deseamos toda suerte al mundo, provincia audiovisual, con nuevos proyectos, con el canal, que siga adelante y que las comunidades indígenas tengan esta posibilidad de mostrar su cultura, no solamente a los chilenos, sino que a todo el mundo, ¿no? Sí, muchas gracias igual a provincia audiovisual por el trabajo igual que están haciendo. Buena suerte al mundo entonces. Muchas gracias. Los tesoros del pasado fueron retratados por una técnica que limita entre la fotografía y lo audiovisual. El resultado fue un documental, Vestígios, realizado por Vesislavo Miranda. Mi idea principal era hacer una especie de rescate patrimonial de todo Chile. Obviamente era como bien ambicioso, entonces cuando me di sin fondo y decidí hacerlo solo, tuve que acotar bastante e ir sacando ciertas escenas, pero siempre la idea era retratar a través de timelapse, en movimiento, diversos... Tesoros arqueológicos, ¿no? Tesoros arqueológicos, claro, sí. ¿Cierto? Porque hay imágenes de la Isla de Pascua, ¿verdad? Y los Moai, pero también tiene una relación con esto que estamos aquí, ¿no? Claro. También un pequeño tesoro que tiene, por ejemplo, Arica. Que tiene otra historia, claro, que tiene Arica y que la gente como no lo valora. Entonces ahí estaba la idea de mostrar los Moai. El chileno tiende a no valorar la arqueología en el tema como no tenemos como arqueología monumental, qué sé yo, pirámides, Machu Picchu. Entonces como que la idea era mostrar un poco los geoglifos, petroglifos y contrastarlos un poco con los Moai, que como decíamos es como quizás lo más famoso visualmente en Chile. Siempre me ha llamado como la atención el poco cuidado que hay en Chile del patrimonio material y arqueológico. Entonces como que la idea era buscar como una técnica audiovisual bastante efectiva y vistosa como para que la gente como que tuviese otra manera de ver estos vestigios, ¿cachai? ¡Suscríbete al canal! 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 de este interesante documental Laquitas de Arica. ¿Cómo llega la historia a ti? Es un trabajo de investigación, básicamente, y de puesta en valor, de la historia de las agrupaciones musicales que acá en el norte conocemos como Laquitas, pero que son comparsas de zampoña, tradicionales de acá del norte de Chile y que por mucho tiempo han acompañado las festividades religiosas de los pueblos del interior del norte de Chile, tanto de Arica, Iquique. Este trabajo parte desde cuando estos grupos empiezan a agruparse acá en la ciudad, más o menos a principios de los años 70. Claro, hay un proceso migratorio asociado un tiempo atrás, que es justamente en los años 50, cuando empiezan a paralizarse las oficinas alitreras y acá en Arica se crea el Puerto Libre y la Junta Adelanto. Y bueno, de alguna manera después va decayendo un poco el movimiento y hoy en día uno ve presencia de Laquitas importante en Arica, pero más que nada se va para los pueblos del interior. Entonces este trabajo recoge eso, recoge la organización de los Laquitas acá en la ciudad de Arica desde los años 70 más o menos y hace como un breve repaso hasta la actualidad, contada por sus propios protagonistas. En el 56 le venimos para acá, una vez que paralizó la... el salirse, ya mi papá Saján en la salicera. Ahí llegamos el 56 nosotros acá a Arica. Y de esa fecha... Estamos acá, ¿cuántos años teníamos? Más de allá, son naricaños, ya poco. En Arica estaba en Puerto Libre, en esos años, cuando era todo llegado, de todo llegado, relojes, peluchines, puta, y mi papá ahí vio que acá estaba la posibilidad de tirar para arriba, porque había harta pega. Para mí estaban felices porque ellos tenían un futuro, tenían un porvenir. Es muy distinto, es decir, hay que compararlo con el momento en que ellos salieron, que se les cerraron las puertas y que eran cesantes, y se van. Y que llegaban aquí y, por lo menos, tenían ya una pega, cualquiera de las industrias que había en la ciudad, un terreno donde poder poner sus cositas. Nos vamos de Arica con la maleta llena de las energías que vimos en los creadores audiovisuales que nos están contando la historia de esta extrema y bella región de Chile. El viaje y esta primera temporada llegan hasta aquí. Pronto volveremos a la ruta para conocer los proyectos cinematográficos de otras regiones junto a Provincia Audiovisual. Aifa A haste a la acre Gracias por ver el video.